Vamos, por favor, a la moto viene de la moto a decirlo, un hombre diegloca, a decirlo de la caliente y el espinoso de la sierra. Ok, en qué punto es paro, está muy rápido, parece dolor. La policía, un cuerpo a poco, por favor, al escenario. Armados de la sierra, al escenario del baile. Usted va a dar el baile y van a hacer el baile. Así que, por favor, armados de la sierra, al escenario del baile. Vamos a decirle la moto, monta el espinoso de la caliente. La puerta está abierta, tenemos que ir a la casa y tenemos que ir a la casa y tenemos que ir a la casa y el espinoso. De mi chanote, en ese mes, entrándonos. ¡Ahí, que maravá!